Ahora, le da línea y ahí está, empujando la ventaja para su equipo, le dio bien hacia la banda contraria, le han dado tres hitos, esta es la primera carrera que le hacen en post-temporada, la primera carrera limpia que le hacen a Rivero. Bien polémico ayer también fue el toque de bola de Roderio. Ya Granma en este momento tiene la misma cantidad de indiscutibles que pegó en la jornada de ayer.